Mi pensamiento eres tú, señor Mi pensamiento eres tú, señor Mi pensamiento eres tú, señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú, señor Mi pensamiento eres tú, señor Mi pensamiento eres tú, señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño 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 Y tú me has dado cariño Y tú me has dado cariño Y tú me has dado cariño Porque tú me ha dado cariño Al que sufre y es triste Dale amor Dale amor Al humilde y al pobre Dale amor No te importe la raza Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Te hace el bien No te importe la raza Ni el color de la piel Dama a todos como hermanos que así bien Nueva Inspiración de Cristo Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos que así bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos que así bien Música 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 Música